¡Hola! ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Bienvenidos otra semana más a nuestro canal Atrapa tu sueño. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando la cuarentena? Espero que estéis bien, que estéis tomando todas las medidas de precaución, de seguridad que ya conocemos. Yo esta cuarentena, yo creo que como muchos de vosotros, llega un punto en el que ya no sabes qué hacer y que te sientes súper aburrido y decidí tranquilamente descargarme una aplicación que todo el mundo hablaba de ella y decía, no, el TikTok, eso es para los niños chicos, eso es para los adolescentes, yo el TikTok, yo que vaya, eso no, eso no, eso no. Y dije, bueno, vamos a meternos en TikTok porque esta aplicación, si es tan famosa, será por alguna razón. Probablemente he cometido el mayor error de mi vida, meterme en TikTok. Dios mío, ese es un agujero negro, o sea, TikTok te atrapa y no te suelta nunca. Entonces dije, madre mía, yo estoy adicta a TikTok y vi que existía este reto. Consiste en pasar 24 horas comiendo comida viral que sale en TikTok. Y no me enrollo más que vamos a empezar. Para desayunar vamos a empezar, obviamente, yo creo que este reto no podía tener otro desayuno que no fuera el Dalgona Coffee. Este café se ha hecho súper famoso en TikTok porque es una forma de hacer café bastante rara y que además es bastante fácil de hacer, o eso dicen. Y se utiliza azúcar, café y agua. Se mezcla todo y te sale una crema dorada espectacular. Así que nosotros lo vamos a intentar. He estado investigando cuáles son los trucos para que salga bien y he leído que tienen que ser exactamente las mismas cantidades. Así que yo he cogido estos tres vasitos, que son los tres iguales, y he puesto las mismas cantidades de azúcar que de café. Bueno, pues vamos a añadir los tres ingredientes. Y batimos aproximadamente durante 45 segundos, un minuto. Dios mío, es súper rápido, yo pensaba que iba a tardar más. Por favor, esto es una maravilla. Pero es que mirad esto, mirad esta textura. Es espectacular, ¿eh? Ha llegado el momento de montar nuestro café. Así que le vamos echando la espumita por encima. Antes, pues obviamente yo tengo que desayunar algo más que un cafelito. Y he estado investigando por TikTok y también se ha hecho bastante viral una receta, desayuno, postre, merienda, no sé cómo catalogarlo, que consiste en hacer un bizcocho express en el microondas. Bueno, mirad, este de aquí lo hace con cuatro oreos y leche, lo machaca, lo mete en el microondas y ya está. Solo tiene dos ingredientes. ¿Qué pasa? Que yo no tengo galletas oreos. Las únicas galletas que tengo en mi casa son como unas digestives de chocolate, que están buenísimas, pero no sé si cambia la receta o no. Yo lo voy a hacer igual y ojalá que salga bien. Estas son las galletas digestives que yo tengo de chocolate, así que bueno, vamos a machacarlas. Y ahora le voy a añadir la leche. Y lo metemos 30 segundos en el microondas. Y así es como ha quedado nuestro bizcochito, pues la verdad es que, bueno, parece un bizcocho, ¿no? Es un poco raro. Bueno, pues vamos a probar el desayuno por fin. No sé si escucháis una sierra. Pero es que mi querido vecino ha decidido que quiere estar tres días con la sierra. Y me tiene harta, harta de ti eres harta, ya con la sierra. Yo he empezado con el dado, con el croce. Lleva un rato y mirad, ¿eh? Se ha quedado totalmente la consistencia. Voy a probar primero la espuma. A ver, la espuma sola no está buena porque sabe muchísimo a café. Es como un shot de café en la cara. Oh my god. Sigo pensando que sabe demasiado a café. Quizás que le he puesto demasiada espuma, ¿no? Porque la verdad es que esto es un concentrado de café, pero la textura es espectacular. Es como espuma ligera y maravillosa. ¡Vecino! Para allá con la sierra, pues vamos, te lo suplico. Para allá. Y ahora vamos a probar nuestro bizcocho raro. Todavía no sé ni lo que he hecho. Me lo voy a jugar, le voy a dar la vuelta. Pues mira, se sujeta perfectamente. O sea, es bastante consistente. Hombre, se nota que no es el mejor bizcocho que has probado en tu vida. Pero oye, es muy fuerte que con solo dos ingredientes se puedan conseguir la textura de un bizcocho y encima en un microondas. Vamos a unir nuestras fuerzas, nuestras energías de miles y miles de personas para que mi vecino pare con la sierra. Yo quiero grabar este vídeo fuera, pero no voy a poder grabar fuera porque este hombre no para. Bueno, pues ya toca la hora de la comida. Y me he metido en TikTok y he puesto hashtag comida y luego he puesto hashtag food. He encontrado una receta bastante viral porque tiene dos millones de reproducciones. Que es esta de aquí. Un poco larga, la verdad. Pero básicamente lo que hace el hombre es cortar patatas súper finitas. Y luego le echa nata líquida, otra vez patatas y queso. Entonces es una receta que yo nunca he probado. Tiene pinto de que está bastante buena. Bueno, pues ya tengo aquí las patatas peladas y lavadas. Vamos a empezar a cortarlas en rodajitas. Yo para esta receta he utilizado una patata y media. Vamos poniendo nuestras patatitas en el recipiente. La verdad es que como este recipiente es un poco raro, me va a quedar regular. Añadimos un poquito de sal y otro poquito de pimienta y una capa de nata líquida. Luego otra capa de patatas cortadas. Otro poquito de sal, pimienta, nata. Tercera capa de patatas. Última capa de nata. Y por último queso rallado para fundir. Y aquí tenemos nuestra comida de TikTok. Pero esto hay que meterlo en el horno aproximadamente 30 minutos. A ver qué tal, a ver qué tal. Ya que este vídeo va de TikTok, pues vamos a grabar un TikTok junto. Quiero hacer el famoso TikTok que se llama pillow challenge. No sé cómo se llama la verdad. Es de que te pones una almohada y un cinturón y tienes que hacer un baile de una canción de Beyoncé. Aquí tengo el cojín que voy a utilizar, el gorro, porque quiero hacer como una versión cómica de este reto. Yo para grabar los TikTok tengo este trípode de aquí que le he encontrado como un accesorio que es para poner el móvil. Lo que pasa es que como el iPhone es bastante grande, pues se puede caer. ¿Veis cómo? Es como súper endeble. Para que quede más seguro, lo que hago es ponerle una gomilla y ya como que queda un poquillo más resistente. Así que bueno, ya podríamos grabar el TikTok. Voy a ponerme el cojín y empezamos a grabar. Ya estoy ready para grabar la primera parte de este TikTok. Así que me voy a poner a grabarlo y si queréis verlo tenéis que ir después cuando acabe este vídeo a mi cuenta. Bueno, según TikTok había que dejarlo media hora, pero yo he pinchado a la patata a la media hora y eso estaba súper crudo. Así que ha estado prácticamente casi una hora. Se me ha quemado un poquillo el queso, pero es que era o el queso quemado o la patata cruda. Así que bueno, yo creo que ya está hecho, huele súper bien y vamos a probarlo. Acompañadme a esta triste historia. Iba a salir fuera a mi jardín porque encima nuestro vecino sigue callado y resulta que está lloviendo. Lo voy a probar aquí de pie porque es que se ha nublado un montón, así que me he puesto en la ventana. Y vamos a probarlo. La verdad es que es curioso porque ha quedado físicamente, parece como una tortilla de patata, ¿no? Las capas de patatas ahí. Está muy bueno. Para mi gusto le falta algo de verdura, yo le pondría como cebolla o calabacín. Calabacín, para que haya como otro contraste de sabor, incluso se le puede poner también carne. Así que TikTok me ha vuelto a sorprender, señores. Ha llegado la hora de la merienda, parece que ya ha dejado de llover, pero la verdad es que hace mucho frío. Por cierto, te voy a contar una cosa. Os acordáis que en unos vídeos enseñé que yo le estaba echando de comer a unos gatos callejeros. Pues claro, ahora con la cuarentena, pues no le he podido echar de comer. Y ayer vino a mi casa el gato. O sea, yo no sé cómo ese gato sabía dónde yo vivía. El caso es que vino, se le notaba que tenía hambre y le puse comida afuera en la carretera y se la comió. Y me hace pues muy feliz porque me daba pena de que esos gatos estuvieran pasando hambre. Pero yo creo que ya van a venir todas las noches a pedir su comida a mi casa. El caso es que he estado investigando por TikTok recetas así dulces para merendar. Y he encontrado una que tiene un montón de visitas de cómo hacer galletas en un minuto. Y es muy fácil, yema, azúcar, harina. O sea, son ingredientes que tengo en mi casa. Así que vamos a ponernos manos a las obras. Pueden estar muy buenas o pueden estar regular. La receta para nuestras galletas es una cuchara de mantequilla que la acabo de derretir. La llevo de un huevo. Una cucharada de azúcar. Y tres cucharadas de harina de trigo. Mezclamos bien nuestros ingredientes. Mirad cómo ha quedado la masa después de moverla súper bien. Es de como plastilina. Así que ahora vamos a hacer las galletas. Y le voy a poner encima un trozo de chocolate para fundir. Me han salido seis galletas. La verdad es que la he hecho bastante pequeñita y bastante fina. Y se supone que esto hay que meterlo un minuto en el microondas. Ha pasado un minuto. Las he tocado, las he visto un poquito como medio blandas y lo he puesto 40 segundos más. Y aquí tenemos el resultado. ¡Hala! Se pueden separar súper bien. Yo pensaba que se iban a quedar pegadas. El chocolate se ha derretido, como podéis observar. Y la galleta está, a ver, está como un poco blandita. Creo que va a estar bien, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si esto quema. ¡Oh, my God! No está crujiente como si fuera una galleta. Ha quedado más bien parecido a un bizcocho. Porque está blandito. Pero está buenísimo. O sea, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Increíble. O sea, otra vez esto me ha vuelto a sorprender. Yo estoy flipando. Bueno, pues ya ha llegado la hora de la cena. Ya me he duchado, me he desmaquillado, me he quedado limpita. Y bueno, he estado investigando y he encontrado una cena real fooder que nunca he probado. Que si funciona y está tan bueno como parece, es una muy buena idea para que lo repliquéis en vuestras casas. Y consiste en esta receta de aquí, que es una coliflor que se le echan como un montón de especias. Queso, yo sé, pimienta, aceite, bla, 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 bla. Y lo metes en el horno y queda como crujiente en plan espectacular. Entonces tengo todos los ingredientes. Son bastante fáciles y tienen muy buena pinta, la verdad. Así que, oye, vamos a probarla a ver qué pasa. Lo primero es que vamos a coger un bol y vamos a echar un poquito de sal, un poquito de ajo en polvo. Otro poquito de pimienta blanca o pimienta negra. Un poquito de cúrcuma. Y otro poquito de pimentón dulce o pimentón ahumado para que le dé un toque de color. Cortamos nuestra coliflor en pedacitos pequeños. Yo voy a utilizar media coliflor porque una coliflor entera me parece too much. Y bueno, pues partimos la coliflor en la mitad y le vamos sacando como cachitos pequeñitos. Ya tengo la coliflor cortada así como a pedacitos. Tengo que confesar que a mí no me gusta la coliflor. O sea que si me gusta esta receta ya tiene que estar muy, 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 muy buena porque la coliflor no me termina convencidas. El caso es que a nuestra mezcla de todas las especias que encontréis por vuestra casa, le vamos a poner bastante aceite de oliva y removeis bien. Añadimos a nuestra mezcla toda la coliflor y mezclamos bien. Una vez que tengáis todo mezclado, añadís parmesano. Y si no tenéis parmesano también vale este tipo así como de queso en polvo. Mientras se hace la coliflor, que en teoría se hace en media hora, no sé, ya os diré después, vamos a ver la segunda receta que voy a hacer de TikTok, que es para, me parecía guay, para acompañar a coliflor. Es esta receta de aquí, que mirad, es como coge carne picada, le echa sal, pimienta, lo típico. Hace como si fuera una hamburguesa, pero le quita el centro y dentro le pone un huevo. Entonces, no sé, nunca lo he hecho, me pareció como súper curioso la hamburguesa rellena del huevo. Pues ya tenemos la cena lista. La hamburguesa ha sido un poco fail porque se me ha roto la yema y tal, pero después no ha quedado tan mal como yo creía. O sea, estoy empatada que me apetezca la coliflor, que yo nunca he comido coliflor en mi vida. La única manera que me gusta es en la pizza de coliflor. Y vamos a probar esta receta de TikTok a ver qué tal. ¡Oh, my God! Bendiciones. Señores, esto está buenísimo. O sea, no sabe para nada a coliflor. Sabe a ajo, queso. Es como que el sabor de la coliflor se esfuga, se va. Y a mí no me han quedado muy crujientes porque la he dejado mucho tiempo. Porque yo prefería que quedara como más blandita. Pero yo creo que si la dejas poco tiempo, se sigue quedando como lo que es la coliflor crujiente. Espectacular. O sea, tenéis que hacerlo. Si no os gusta la coliflor, hacedlo porque yo creo que de esta manera os va a gustar. Estoy flipando. O sea, estoy flipando. De todas las recetas que he hecho el día de hoy, esta se lleva el número uno, pero con diferencia. Y ahora vamos a probar la hamburguesa. Mirad cómo se ve el huevo dentro y la carne fuera. Es un poco gracioso. Oye, pues está bueno. Sabe obviamente a huevo con hamburguesa, pero la combinación está guay porque es que queda totalmente integrado el huevo con la hamburguesa. Mirad, parece como si fuera solo uno. Pero vamos, es que me quedo con la coliflor. Es que estoy impactada. Esto está espectacular, en serio. Y bueno, pues espero que os haya encantado el vídeo. Por favor, seguidme en TikTok. Estoy muy emocionada y muy contenta y muy enganchada. Y me encantaría pues tener por allí más seguidores para interactuar con vosotros. Recordad que también estoy muy activa en Instagram. Y que nos vemos este domingo a las 7 y media con un vídeo nuevo. Adiós.